Bien, eso fue lo que pasó a nivel provincial, pero ¿qué sucedió a nivel nacional? El sistema frontal que golpeó a nuestro país ha sido pocas veces visto. En las últimas décadas, en algunos puntos de la costa, las olas llegaron a los 10 metros de altura, que con vientos que superaron los 170 kilómetros por hora. Y en Antofagasta, lluvió en pocas horas, todo lo que llueve en 10 años. El balance registra 6 personas fallecidas, 1 desaparecida y casi 1.000 damnificados. Este es el temporal más intenso en lo que va del año. Inundaciones, socavones y marejadas. Llegaron a los chilenos desde la región de Ariqueparinacota hasta los ríos. Tres muertos en la región de Antofagasta, uno en Coquimbo, uno en Valparaíso y uno en O'Higgins. Además de casi 1.000 damnificados, son las lamentables cifras que deja este sistema frontal. La primera víctima de este temporal fue la región de Valparaíso, donde las olas de hasta 8 metros alcanzaron el borde costero de Viña del Mar, Colcón, Orcón y Valparaíso, arrastrando rocas y destruyendo seis caletas de la región, incluida caleta portales. El estero marga amarga también impactó a los habitantes por el aumento de su caudal. En la misma región, los habitantes de la comuna de Orcón vieron abrirse la tierra en una zona donde se realizaban trabajos de alcantarillado. Más al norte, en la región de Coquimbo, agua en las calles y vientos de hasta 70 kilómetros por hora provocaron la caída de árboles. Casas y calles inundadas, además de cortes de electricidad, afectaron a Antofagasta, región en la cual las clases se encuentran suspendidas. La única zona que se encuentra en estado de excepción es Tocopilla, debido a que es la comuna que presenta los mayores daños. Más de 5.000 casas se encuentran dañadas por la inundación. Cortes de electricidad, densa neblina y vientos llegaron a la región de Tarapacá, donde las calles de altos pisos se llenaron de agua y barro, mientras que el aeropuerto Diego Aracena resultó seriamente dañado por la lluvia. Los 5 milímetros de lluvia anunciados para Rica nunca llegaron, pero las marejadas lograron alcanzar la amplia costa con olas de hasta 5 metros. Pero no todo fue negativo para las regiones. Los habitantes de la comuna de Illapel, en la región de Coquimbo, vieron positivamente la caída de agua, debido a que llevan meses con una fuerte sequía, que ha causado daños millonarios en la agricultura y ganadería. Estamos muy felices de esta agua que nos ha caído este último día, más de 12 años que no veíamos llover de esta forma. Las lluvias continuarán en la región de Coquimbo, pero con una intensidad menor a las precipitaciones del reciente fin de semana.